Izquierda Unida de Segovia ha presentado el escrito de acusación en el caso del Torreón y pide 96 años del cárcel para los 12 acusados. No pedimos más porque no se puede pedir más y no pedimos menos porque tampoco se puede pedir menos. La sentencia y la ley es muy clara, las cuantías económicas han sobrepasado sobremanera de lo previsto por la ley, con lo cual las penas que hay que pedir son máximas. Bueno, desconocemos en absoluto si va a haber escrito de acusación por la Fiscalía. Entendemos que con lo que está pasando en este país, en el caso de la Fiscalía General del Estado y todos los casos que están surgiendo a nivel nacional del propio exfiscal anticorrupción, pues bueno, entendemos que aparte está salpicando también a la Fiscalía de Segovia y no entendemos absolutamente nada de lo que hace la Fiscalía y así está el país, evidentemente. En realidad en Segovia solo hay un caso de corrupción, solo hay exclusivamente un caso de corrupción y se llama PPSOI, es el mismo en todos los casos y lo prueba el silencio que hay, que todavía estén en la Diputación Provincial, que no haya ninguna petición de dimisión, que no haya ninguna asunción de responsabilidades y que esto esté pasando poco más que una mera multa de tráfico. La última prueba que hemos vivido de ello es la dimisión de Elena García Gil, tarde, una dimisión muy tarde, pero sin dimisión del señor Reguera. No sabemos por qué dimite la señora Elena García Gil y un representante del Partido Socialista, no dimite ni pide responsabilidades, siendo socios en negocios compartidos, en empresas compartidas. Entendemos que el uno se lo deja al otro y el otro se lo deja a uno. Y nadie se plantea cómo impunemente y gratuitamente la representación que le eligió Elena García Gil, las mujeres rurales, siguen inaugurando auténticas ferias a costa de esa representación. ¡Gracias! ¡Gracias!